Esto es Pinta Ideas Bienvenidos a Pinta Ideas En el video de hoy vamos a aprender a hacer un cupcake con la técnica de filigrana para una tarjeta de cumpleaños y que también puedes utilizar como una invitación Toma nota de los materiales que vamos a utilizar Tira su papel para filigrana de 3mm de color amarillo ocre, naranja, rosa, beige, blanco y morado Cartoncillo para manualidades de color blanco y morado Tabla base para filigrana o la plantilla que utilizamos en todos nuestros videos Si aún no la tienes puedes descargarla desde nuestra página de Facebook Un botecito de chequira color rosa o lila Cordón encerado de 1mm de color marfil Pegamento blanco Un recipiente pequeño para colocarlo Unos palillos Unas pinzas con punta fina Enrollador y punta Tijeras Tijeras de figuras Una regla Y una guillotina que puede ser opcional Si estás listo con tus materiales entonces manos a la obra Vamos a decorar nuestra tarjeta de cumpleaños con un cupcake y una velita Pero antes de empezar vamos a cortar nuestro cartoncillo o una cartulina para darle forma a nuestra tarjeta Vamos a tomar nuestro cartoncillo morado de manera horizontal y lo vamos a doblar por la mitad Tomamos nuestra regla, medimos 19cm, trazamos una linea y cortamos Esta será la base de nuestra tarjeta Ahora vamos a hacer estos detalles de las orillas Tomamos nuestro cartoncillo color blanco Y recortamos dos tiras de 1 o 2 cm de ancho Lo que vamos a hacer con estas tiras es recortar la orilla utilizando nuestras tijeras de figuras Y vamos a pegar estas tiras en ambos lados de la tarjeta Ya tenemos lista la tarjeta y ahora si vamos a trabajar con el cupcake Lo primero que haremos será el capacillo Para este utilizaremos nuestras tiras de color rosa Tomamos 4 tiras y las unimos Enrollamos toda la tira Lo retiramos del enrollador y medimos un círculo de 3 cm o 3 cuadritos Colocamos una gotita de pegamento en la punta y cerramos el círculo Lo que vamos a hacer es darle una forma triangular Vamos a aplastar un extremo al círculo Y tratando de basarnos en el centro vamos a aplastar ambos lados del círculo Y de esta figura necesitaremos 3 piezas iguales Ahora para darle forma lo que vamos a hacer es acomodarlo de la siguiente manera Dos piezas van a ir iguales y la otra va a ir en sentido opuesto Y de esta forma vamos a pegarlos Ya que tenemos listo nuestro capacillo vamos a continuar con la crema o betún En esta parte utilizaremos las tiras de color beige Comenzaremos con las dos figuras de la base Para cada una utilizaremos 4 tiras Las unimos y enrollamos Retiramos del enrollador Y hacemos un círculo de 4 cm o 4 cuadritos y uno de 3,5 cm Para las siguientes piezas utilizaremos 3 tiras Y haremos dos círculos de 3 cm o 3 cuadritos y un círculo de 2,5 cm Ya que tenemos todas nuestras figuras vamos a tomar las dos figuras de 4 tiras Y de las de 3 vamos a dejar un círculo de 3 cm aparte Lo que vamos a hacer con estas cuatro piezas es tomar un lado del círculo y aplastarlo con nuestros dedos Nos debe quedar una forma de gota Y haremos lo mismo con las cuatro figuras Antes de poder pegarlos vamos a acomodarlos de la siguiente manera Todas las puntas deberán encontrarse e iremos acomodando del más grande al más pequeño Siguiendo este orden vamos a pegarlos sobre nuestro capacillo tratando que quede lo más centrado posible Ya tenemos esta pieza pegada Solo nos faltará hacer el detalle de la punta Para hacer esto utilizaremos el círculo de 3 cm que habíamos reservado Y lo que vamos a hacer es aplastarlo un poquito del centro Y utilizando nuestros dedos aplastaremos los dos extremos Hundimos un poquito el centro Y al final nos debe de quedar una forma de media luna Y esta pieza la pegaremos hasta arriba inclinándolo un poquito para que quede de la siguiente manera Ya terminamos de pegarlo Ahora lo que vamos a hacer es este detalle que va en la unión entre el capacillo y el betún Para hacer esto utilizaremos un trocito de nuestra tira color rosa y un palillo Y lo que vamos a hacer es ir enrollando nuestra tira a través del largo de todo el palillo Retiramos el palillo Y con mucho cuidado para no aplastarlo vamos a pegarlo sobre nuestro capacillo Ya tenemos esta pieza y el próximo paso será hacer el cuerpo de nuestra vela Para este utilizaremos nuestras tiras de color blanco Tomamos una tira y la partimos a la mitad Enrollamos una parte Y sin quitarla del enrollador colocamos una gotita de pegamento en la punta y cerramos el círculo Lo retiramos con mucho cuidado Necesitaremos cuatro piezas iguales Lo que vamos a hacer es pegar uno encima del otro Ya tenemos listo el cuerpo de la vela Ahora vamos a hacer la flama Para esto utilizaremos nuestras tiras de color naranja y amarillo Del color amarillo utilizaremos media tira Y del color naranja utilizaremos un cuarto de tira Unimos los dos colores Y comenzando por el color naranja enrollaremos toda la tira Hacemos un círculo de un centímetro Y vamos a aplastar un lado del círculo Y ahora si vamos a pegar estas dos piezas Ya tenemos lista la vela Y vamos a continuar con el detalle de la flor En esta parte utilizaremos las tiras de color morado Vamos a tomar media tira La enrollamos Y hacemos un círculo de medio centímetro Aplastamos un extremo del círculo Y haremos cinco piezas iguales Con estas piezas armaremos nuestro cupcake Vamos a pegarlo de manera centrada Pegamos nuestra vela en este espacio Y vamos a pegar los pétalos de la flor Como son piezas muy pequeñas Me voy a ayudar de estas pinzas Para poder ir colocándolas Y así iremos pegando cada uno Hasta terminar la flor Y para darle un toque divertido a nuestro cupcake Vamos a colocar sprinkles sobre este Para simular estos vamos a utilizar Shakira Puedes elegir el color que a ti más te guste Yo voy a utilizar este rosa Ayudándonos de un palillo Vamos a colocar unas gotitas de pegamento A través de todo el betún Coloca una cantidad generosa Para que sea fácil pegar la Shakira Y con ayuda de unas pinzas Vamos a ir pegándolas Vamos a seguir así A través de todo el betún Ya que terminamos de colocarlas Hay que dejar secar muy bien Para evitar que vayan a caerse Por último Colocaremos un mensaje en este espacio Estas son unas ideas de algo que puedes hacer Nosotros colocamos este mensaje De Happy Birthday Utilizando un delineador para vitral En color blanco Puedes sustituirlo con pintura inflable O 3D La otra opción que tenemos Es que formes un mensaje Utilizando un cordón Estambre o hilo grueso En este caso Utilizamos un cordón encerado En color marfil Ya terminamos de pegarlo Y pueden observar Nuestro mensaje de Happy Birthday Y con esto Hemos terminado nuestra tarjeta Recuerda que tú puedes elegir Los colores Y el diseño que más te agrade Y que esta tarjeta La puedes utilizar Tanto como invitación O como tarjeta de felicitación Espero les haya gustado esta idea Y la pongan en práctica Muy pronto Déjanos un comentario O si tienes dudas Escríbenos a esta dirección Descubre todo lo que tenemos Para ti En nuestras redes sociales Como Facebook Pinterest Y Google Plus Regálanos un like Si te gustó este video Y no olvides suscribirte En el botón de aquí abajo Ten una linda semana Y nos vemos En nuestro próximo video